La mañana informativa comienza en el show con los títulos. Daniel Alas. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Comenzamos entonces con la información. Kicillof, nuestro ministro de Economía, sostuvo que el mediador de Griesa le dijo que es imposible cumplir el fallo que pretende este magistrado. También exigió reponer la medida cautelar que deja en suspenso la aplicación del fallo para que puedan cobrar los que no son buitres. Al final, Vudú va a encabezar el acto por el Día de Independencia. El vicepresidente estará al frente de la ceremonia debido a que la jefa de Estado, Cristina, se recupera de una laringo-faringitis. ¿Tanto tiempo? Renault suspendió a casi la totalidad de sus empleados. Es por el faltante de una pieza. La actividad se va a reactivar el jueves. A los trabajadores se les va a abonar, como viene ocurriendo, entre un 75 y un 80%. La policía asegura que el allanamiento en la casa de Viviana Alegre fue por violencia familiar. Detallaron que durante el procedimiento se detuvo un hombre. La mamá de Facundo Rivera Alegre dijo que dentro de su vivienda no se llevaron a nadie. San Vicente. Un joven fue baleado por la policía y el uniformado quedó preso. El muchacho recibió un tiro en la espalda. Manejaba una trafica donde iba con amigos. El oficial quedó imputado por lesiones graves. El uniformado había perseguido en moto al vehículo tras una discusión de tránsito. Funcionario de expresiones racistas fue ratificado en su cargo. Carlos Velote, director de atención de riesgos del trabajo, a quien la gestión mestre le aceptó las disculpas. En cinco meses la lotería facturó 402 millones de pesos. Los juegos de distribución y las tragamonedas tienen la explicación de los dos tercios de esa recaudación, según los datos de la sociedad del Estado cordobés. Detienen al director de una empresa que vende tickets en el Mundial. Es el británico Raymond Whelan, a quien se lo acusa de liderar esta organización de revendedores de entradas, que son entradas que la FIFA tiene por los sponsors. Un sobrino del presidente, Blatter, es accionista de esa compañía.